Muy buenas, buenas tardes a todos. Bueno es un placer que estemos aquí. Yo hace unos meses soñé con esto, con llevar esta ropa también, así que me viene muy bien, me encanta. Y bueno, aquí estamos Aitor y María para compartir con vosotros un ratito lo que hacemos, esperemos que lo disfrutéis muchísimo y allá vamos. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este es silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo, a veces de un ciento, hay veces en mi vida te juro que siento porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil. Y a veces te miro, a veces te deja, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falle, a veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso, ¿por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, puedo ser o no sé, cuando nadie me ve. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia, hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo, supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se encienden los versos, que oscuras te puede decir esto, no es cierto, no enciendan las luces, que tengo de nuevo. Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé, cuando nadie me ve, me parezco a tu piel, cuando nadie me ve, yo pienso en ella también, cuando nadie me ve, puedo ser o no sé, cuando nadie me ve, puedo ser o no sé, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, a veces me elevo en mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento, porque este silencio, y es que a veces soy tuyo, y a veces el viento.